Yo soy Adam Sreborsky, soy profesor de Ciencia Política y Economía en la Universidad de Nueva York. Rodrigo Salazar, profesor investigador de Flaxo México y coordinador de la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Dicho esto, en primer lugar le agradecemos al profesor Cheborsky concedernos esta entrevista y acompañarnos a los festejos de los 40 años de Flaxo. Por eso viene en su conferencia magistral a hablarnos sobre la relación entre desigualdad y redistribución en las democracias. Entonces, profesor Cheborsky, el tema de la desigualdad ha adquirido un papel, me parece, cada vez más relevante en sus investigaciones teóricas y empíricas, y en particular la capacidad de la democracia para corregir la desigualdad. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Lo que me llama la atención, estaba pensando, me di cuenta que mis lazos con la Flaxo tienen 37 años, porque yo entré en la Flaxo Chile en 1968, y me di cuenta que en esta época se trabajaba mucho y trabajé yo sobre desigualdad. Y me llama la atención que hoy día el tema es tan vigente como lo era en esta época. Como usted lo indica, ahora parece que es aún más vigente, porque desigualdad, por lo menos de ingresos antes de intervención del Estado, se aumentó en muchos países, en países anglosajones de una manera dramática, y al mismo tiempo yo creo que hay más y más evidencia que se aumentó la desigualdad política, es decir, el impacto de recursos económicos sobre políticas públicas. Entonces, sí, yo creo que es un tema urgente. Me llama la atención, revisé el documento base sobre el que voy a estar hablando ahora, que aunque formalmente las democracias asignan igualdad política a todos los ciudadanos, o igualdad formal, voto igual, por lo que la impresión que me dejó su documento es que en los hechos, las democracias se comportan como si hubiera voto censitario, es decir, que todos tuviéramos votos en función de nuestro ingreso, y esos son los resultados. Entonces, esto, digamos, en términos de corrección de la desigualdad, ¿hay alguna ventaja que presente la democracia con respecto a sistemas dictatoriales? Bien, mira, la democracia, con esto yo voy y comienzo mi paper con una cita de Marx de 1844, en la cual Marx dice, sí, vamos a tener igualdad política. ¿Qué es igualdad política? Es decir, que todas las personas, cuando entran en la esfera política, es decir, cuando se hacen ciudadanos, pierden todas sus características. Un ciudadano gordo es igual a un flaco, rico a pobre y todo. Esto es la formalidad de igualdad política. Pero, dice Marx, pero el hecho que algunos son ricos y otros pobres, que algunos tienen educación y otros no, sí, influye en la vida política cotidiana. Y de éste nace desigualdad política. Ahora, mira, la democracia... Yo creo que este tipo de comparación que yo hice muchos años en mi vida entre democracias y dictaduras, democracias y no dictaduras, es demasiado abstracto. Porque hay democracias con distribuciones de ingresos razonables. Algunas de las escandinavas, escandinavas, con sindicatos fuertes, yo creo que este importa, tienen una distribución de ingresos razonables y una política distributiva importante. Y otras no lo tienen. En cuanto a las dictaduras, como lo sabemos, las dictaduras comunistas son bastante igualitarias, muy igualitarias, pero al costo de desarrollo económico. Los chinos, al contrario, crecen como tigres, pero la desigualdad de ingresos hoy día en China es un poquito más alta que en los Estados Unidos, que es un país muy desigual. Entonces yo creo que hay que buscar a nivel más bajo que regímenes. Ok. Bueno, igual mantenemos en el nivel de las democracias, el documento que usted está presentando me llama también la atención porque la corriente de la economía política que ha estado abordando el tema de la desigualdad y la redistribución en la democracia, fundamentalmente al pensar en los ricos, por llamarlos de alguna forma, en su poder político, piensa en la dependencia estructural, es decir, la capacidad de sacar sus recursos del país y este es un límite a las demandas redistributivas. Incluso usted mismo en sus trabajos con Wallenstein trabajó un poco de esta forma. Pero ahora usted lo que añade es los ricos activamente haciendo política por limitar la redistribución. No son mecanismos opuestos, digo, perdón, contradictorios, se puede combinar ambos. Entonces, lo que parece ser es que no hay en términos generales muchas esperanzas de redistribución. Sin embargo, como usted lo dice en otro trabajo, la gente espera que haya redistribución, ¿verdad? Digamos, el elector mediano espera que haya redistribución. ¿Cuáles son las consecuencias futuras de esta contraposición? Yo creo que la consecuencia es continuación de conflictos económicos, de conflictos a los cuales llevábamos conflictos de clase. El problema es que las clases no actuaban como actores políticos en muchos países como tales, pero yo creo que esta equis de conflictos políticos sobre todas las políticas que tienen consecuencias distributivas va a ser un tema para el futuro, y no solamente inmediato. En realidad, hace, ¿qué? 82, muchos años, una vez tenía una entrevista con un politólogo destacado de la Universidad de Yale, Charles Lindblom, y él estaba tratando, yo era Hawthorne, él era alguien muy destacado, y él estaba tratando de testarme un poco. Y si tengo imaginación, yo creo. Y me preguntó, bien, ¿qué piensas va a ser el X más importante de conflictos dentro de 25 años? Y yo le dije inmediatamente, distribución de iglesias. Y él dijo, no, esto ya está pasando. Yo creo que no. ¿Por qué no? Por la estructura económica del capitalismo. Lo que nosotros llamamos dependencia estructural. ¿Qué dice? Dice que cuando los medios de producción son propiedad privada, es decir, cuando las decisiones de invertir y de dar empleo, ¿sí? Están guiados, motivados por intereses particulares, todo el mundo, todos obreros, obreros, gobiernos, políticos, tienen que anticipar cuáles van a ser las consecuencias de sus demandas sobre decisiones y de estas unidades y de esta gente. Y anticipar quiere decir, bien, hay que restringir demandas redistributivas. Pero yo creo que esto es un límite extremo, ¿sí? Este límite no podemos depasar, no podemos depasar en sistemas capitalistas. Pero dentro hay mucho puesto para la aviación. Otra vez, Suecia no es Inglaterra, la desigualdad en Suecia y todo el proceso político en Suecia, formación de la fuerza política, son totalmente diferentes, ¿sí? Suecia sí tiene todavía sindicatos muy fuertes que tienen relaciones con partidos políticos y todo. En Inglaterra la señora Thatcher destruyó a los sindicatos y abrió puestos y a impacto político de las grandes empresas exactamente. Y las grandes empresas, las grandes empresas dependen de las decisiones políticas hechas por gobiernos, porque dependen de estas decisiones, hacen todo lo posible para influir en estas decisiones y tienen recursos para hacerlo. Bueno, también sobre esto, ahora sí, ya que estamos en tema de las variedades dentro de las democracias y planteado este aspecto más general que usted da yo, el doctor Yevorsky, además de ser un experto en métodos cuantitativos, pues tiene un conocimiento muy profundo de casos muy específicos, ¿qué variedades institucionales de la democracia pueden ayudar a, digamos, a generar mayor redistribución dejando de lado el tema que ya mencionó usted de los sindicatos fuertes y pensando más en casos específicos que en coyunturas específicas también pudieron haber superado estas limitaciones? no se sabe no se sabe hay varios intentos de fuente de información y varios intentos de clasificar las reglas que controlan el ingreso de la entrada de ingresos al proceso político hay varias tablas hay varias organizaciones internacionales en particular en América Latina que producen esta información yo vi solamente un estudio muy malo sobre el impacto de estas reglas sobre distribución no hay conocimiento sistemático el problema con regulación todo el mundo quiere regularlo el problema con regulación es que las reglas es una decisión política que se está formando dado las mismas influencias que cualquier otra política entonces pasar las reglas es fácil porque en general las reglas no se no se obedecen y las grandes empresas que sí perderían si las reglas eran muy exigentes y se las observarían no se molestan mucho porque saben que hay muchas reglas hay tantos canales posibles a través de los cuales el dinero puede influir que es muy difícil regularlo claro bueno una duda teórica los modelos de economía política que de la redistribución trabajan a partir del teorema del elector mediano bueno usted parte de ahí y bueno se ve que no no da tanto esos resultados pero se parte de esa formulación básica el teorema del elector mediano asume voto prospectivo verdad digamos la gente vota por la promesa de acciones futuras usted previamente ha trabajado con modelos de accountability de voto retrospectivo si se modelara así digamos que la gente observa resultados y en función de eso vota por el incumbent o lo saca del poder cambiarían los resultados intuitivamente obtendríamos exactamente lo mismo allá se producen fenómenos locos hay un libro de Larry Bartels Unequal Democracy un muy buen libro sobre las Estados Unidos que muestra que toda la gente incluido la gente en el 20% de bajo de ingreso vota según lo que está pasando en el último periodo antes de elección con el ingreso de los 20% de arriba es decir aunque si el ingreso de los 20% de abajo se está bajando si el ingreso de los 20% de arriba está aumentándose la gente pobre vota sí para el encambio es algo muy difícil de entender mi intuición es la siguiente cuál es el dato el más difundido y el más prominente en los estadounidenses se trata de los estadounidenses el dato económico hay un dato que aparece en los diarios en la televisión en la radio no solamente en los días cada hora cuál es qué está pasando con mercados de valores Dow Jones esto es la información que la gente obtiene y esto se hace salient esto se hace prominente esto es lo la gente ve y yo creo que mucha gente entonces ve la economía a través de este dato el problema de formación de creencia belief formation como sabemos es algo muy complejo y no es un proceso muy racional lo que la gente como la gente forma sus creencias de lo que está pasando parece bastante no es algo derecho no es algo intuitivo entonces mi respuesta es que el mecanismo de accountability y de responsabilidad respectiva anda hasta un punto pero también es fuertemente sesgado por el impacto de lo que pasa con la gente con ingresos altos bueno sobre eso también la actualmente en parte como respuesta a la crisis global hemos visto en el mundo desarrollado el éxito o al menos éxito relativo de figuras como Corbyn Chipras en Grecia Podemos en España en algún momento pues le está viendo muy bien ahora no tanto podría dar una sorpresa un poco Sanders en Estados Unidos el discurso económico de estas figuras en lo personal me parece que recuerdo un poco al que antes se dio en América Latina con gente como bueno que electoralmente tuvo mucho éxito como Chávez Correa Evo Morales y un poco López Obrador aquí usted diría que esto se ajusta esto que estamos viendo en el mundo desarrollado se ajusta a la idea que el problema de la desigualdad y sus consecuencias políticas son estructurales del capitalismo y que no tienen que ver con el nivel de desarrollo mira yo creo que si tiene algo que ver con desarrollo porque en Europa es combinación en los Estados Unidos también es combinación de dos cosas uno en muchos países desigualdad desigualdad sea que continúa sea aumenta y en el mismo tiempo el estancamiento ¿sí? porque podemos tener un país muy desigual pero si crece al ritmo chino los pobres el ingreso de pobres dobla en siete años ¿sí? lo que pasa en Europa ahora es que es la combinación de estas dos cosas que el ritmo de desarrollo es muy bajo desigualdad continúa y yo creo que mira lo que pasa es que quizás por la primera vez en doscientos años hay muchos europeos que ahora jóvenes europeos que piensan que su nivel de vida no va a ser mejor que de sus padres y los padres que pensan que el nivel de vida de sus hijos esto yo creo mira nosotros vivimos una civilización de progreso progreso es lo común de los últimos por lo menos doscientos años y es la primera vez que esta perspectiva esta amenaza aparece y la gente se pregunta bien todo esto es un producto de un sistema no son de este político de otro político entonces por eso crecen estos movimientos o partidos que son antisistema desafortunadamente muchos de ellos son muy feos porque son muy xenofóbicos racistas son los inmigrantes o inmigrantes potenciales que son la fuente de todo malo sobre eso también en el caso de Grecia Sirisa accede al poder con una promesa de posiciones firmes frente a los acreedores y resultados muy ambiciosos eso se proponía después de antes de asumir el poder salen mal las cosas y bueno de alguna forma los acreedores disciplinan a Sirisa a Chipres es reelecto sin embargo esto dejará alguna enseñanza en el electorado sobre la capacidad de la democracia de enfrentarse a quien tiene el poder económico Grecia no 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 vuelta no 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 había alternativa lo que yo creo que lo que vamos a ver es que si Chipres llega a suavizar el impacto de ajuste para los pobres porque una pregunta es si este tipo de ajuste este tipo de perdida contra los creedores es inevitable y otra es si tenemos que hacer reformas de este tipo como los va a hacer a costo de quien y esto todavía queda abierto esto queda abierto si parece que si la presión fiscal para los ricos griegos que se escapaban de todo el sistema tributario y todo parece que eso se va a reducir entonces si él lo hace bien va a hacer lo mejor posible dentro de lo que se pueda y podemos yo creo que ya está aprendiendo lo mismo ya manejando las grandes ciudades está aprendiendo lo mismo claro bueno y llevándolo a América Latina y con esto terminamos ¿ve usted alguna opción socialdemócrata digamos de izquierda viable en los experimentos que ya se han estado dando en casi todos los países de América Latina de gobiernos de izquierda y con capacidad al menos de domesticar los efectos más o menos digo perdón más salvajes del capitalismo no pero pero yo creo que los últimos 20 casi ya años en América Latina son dieron varios resultados muy positivos que este programa que comenzó comenzó en México estos programas que tienen varios nombres ahora en México mismo no sé cómo se llamaba ahora se llama Progresa si no me equivoco no Progresa era antes no oportunidades emociones prospera prospera bien estos programas son extremamente baratos no llegan a más que 1.5 de PIB y reducen pobreza extrema de manera fuertísima entonces ahora si aplicar Argentina Chile Brasil la reducción de pobreza en Argentina la reducción de pobreza absoluta en Brasil es impresionante es impresionante en una sociedad muy desigual reducir mejorar el nivel de vida de los más pobres es muy barato pero quizás hemos llegado al límite de lo que se puede hacer fácilmente bueno pues muchísimas gracias una última cuestión ya usted como decía ha estado muchos años vinculado a Flaxo no sé si tiene un mensaje para quienes quisieran entrar como estudiantes a Flaxo México estamos haciendo estamos en plena convocatoria siempre una institución muy comprometida de excelente nivel económico una institución que aprendía que permitía a la gente un margen para aprender yo tengo tantos lujos emocionales como Flaxo que estoy muy positivo que no nada me no 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 Gracias.